¡Suscríbete al canal! Voy a haceros una advertencia antes de empezar con todos estos comandos. Los comandos de Quest son muy jodidos. Y no os digo muy jodidos de usar, sino que no os recomiendo para nada usarlos a no ser que sean estrictamente necesarios. O sea, es que no los uséis para nada porque si os va a buggear todo. ¿Vale? Entonces, yo voy a empezar una nueva misión. Me he instalado el Random Alternative Star para no tener mucha pesadilla. Pero como utilicé una forma de empezar muy cojones para no tener que hacer Helgen y todo el coñazo, aunque no tenía el mod instalado, no tenía ninguna quest. He intentado instalármelas y no funcionó. Lo dicho, los comandos... Os voy a enseñar cómo funcionan los comandos de Quest. Estrictamente recomendable... De verdad, no los utilicéis para pasaros misiones. No los utilicéis para pasaros misiones, aunque os dé mucha pereza, de verdad. Porque es que se buggea todo demasiado. Pero demasiado. O sea, que es muy recomendable que solo los utilicéis en caso en el que se te buggee la misión. Es decir, que, por ejemplo, qué sé yo, el objetivo al que ibas no está, o no existe, o la referencia al objeto ha desaparecido, no entiendes qué está pasando, todos se mueren y no sabes por qué. Da igual, cualquier cosa. Cuando estás muy jodido, de verdad. Si no, no lo uséis. Porque la cantidad de bugs que puede generar este tipo de comandos es brutal. Porque las misiones son cosas que tienes tan llenas de scripts. Entonces, si por cualquier razón esos scripts no funcionan adecuadamente, puedes estar muy jodido. O sea, por ejemplo, ser el archimago de Invernalia y haberte pasado esa misión solamente con eso. Llegar a Invernalia y que nadie te reconozca como el... el... como sigue siendo un estudiante. Vale, eso es un efecto colateral que no pasa nada. Pero, joder, igual no puedes entrar dentro de estos del archimago. Joder, qué coñazo, ¿no? Bueno, pues estas cosas, muchísimo ojo, de verdad. Muchísimo ojo porque no es nada recomendable que lo hagáis. A no ser que sea estrictamente necesario. Sí, estrictamente. Y ahora, teniendo esto bien clarito, he pedido. Vale. Primera cosa importante a tener en cuenta. Vale, nosotros... bueno, me he instalado ese modo en el que te respawnes en cualquier sitio de Skyrim. Da igual, genial. Nosotros ahora mismo tenemos una misión en concreto. Que es, tenemos que ir a Helgen, ¿no? Tenemos que ir a Helgen. Vale, tenemos que ir a Helgen significa lo siguiente. Yo ahora mismo estoy ejecutando un script de una misión en el cual tengo que una... una stage, una... un paso... Es que tengo que ir a Helgen, ¿no? Entonces, yo ahora quiero saber en qué misión estoy, ¿no? ¿Qué demonios? ¿Cómo se llama mi misión? Bueno, pues eso se puede hacer de esta forma. Show Quest, ¿vale? Es Show Qt. Show Qt te va a enseñar... Show... Ah, perdón. Quest Targets. Show Quest Targets, ¿vale? Te va a enseñar... La referencia, ¿vale? De la... de la cel que tienes que cargar, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que ir a esto, ¿vale? En el cual la misión en la que estamos se llama guión bajo 2S Quest Start Main Quest, ¿vale? Ese es el ID de nuestra misión. Tenemos un objetivo actual, ¿vale? Un objetivo al que tenemos que ir y su referencia es esta ID que es lo que significa es que tenemos que cargar esta puerta en la celda, ¿vale? Tenemos que ir a este sitio. Bien. Entonces, si tú le dices... Es lo mismo, o sea, te puedes enseñar las Show Qt Targets, ¿vale? Es muy útil si no conoces la ID de la misión en concreto que estás haciendo, ¿vale? Entonces, ahora no pasa nada porque solo tenemos una misión. Pero cuando tenemos 50 misiones, que eso es lo más normal en Scaling porque las misiones secundarias hay a borrillo, no tienes ni puta idea, ni fruta idea, no tienes ni idea de qué misión tienes que ir. Vale, donde pone Main Quest es Main Quest, no tiene mucho misterio. M, Q y un número significa Main Quest, ¿vale? Main Quest es eso, la misión principal. Si te puse algo de la misión principal vas ahí. Habitualmente los ID de las misiones son con letras, o sea que... Hay veces que no tienen ningún sentido y que dices, ¿qué coño es esto? Pero de verdad que tienen sentido, o sea, son abreviaturas en inglés de lo que es la misión. Si estás en el gremio de ladrones, piensa que es el Thieves Guild, o sea que puede ser que sea TG. TG a lo mejor es el comienzo de una Quest del gremio de ladrones, ¿vale? TG número, por ejemplo, ¿vale? Es simplemente eso, o sea que miréis más o menos las quests que hay. Creo que no lo he dicho, pero Repag y Azpag sirven para moverse en la consola cuando tienes un montón de cosas puestas aquí en medio, ¿vale? Si necesitas ver un montón de listas de quests, ¿vale? Si usas Repag avanzas en la anterior, a las anteriores páginas que hubieses tenido y Azpag para ir a las... Son botones que tenéis en teclado, o sea, no tiene mucho misterio. Vale, entonces, nosotros ahora queremos ir a esta misión, pero no nos apetece viajar rápidamente. Bien, podemos hacer lo siguiente. Move to Cut. Esto te mueve al objeto de referencia al que está apuntando la misión. Entonces, Move to Quest y ahora ponemos la Quest ID, ¿vale? La Quest ID, no el objeto de referencia, sino la Quest ID. Ok, 2S, Cust, Start, Mine, daría un poco de igual, ¿eh? Porque no diferencia mayúsculas de minúsculas, pero lo tienes que escribir así para que lo vea después. Vale, y te teletransporta automáticamente a donde demonios esté la Quest, ¿de acuerdo? Lo de hacer voodoo con las quests, de verdad que no es nada recomendable. El Move to Quest solo utilizarlo en el caso en el que, por ejemplo, se os buguee el sitio donde está el personaje enemigo, o sea, el objetivo. Por ejemplo, algún sitio donde no podáis acceder, o por cualquier mierda se os ha roto la puerta, podéis hacer Disable. De verdad, evitad esto cuanto más posible. De verdad, cuanto más podáis, mejor. Porque es un pifostio la que podéis armar si lo hacéis mal. Voy a dejar de grabar para que cargue la maldita pantalla y os sigo contando cosas. Vale. Bueno, esto simplemente, transporta al sitio donde estás, find out what destroyed Helgen, genial. Bien. Bien, entonces, nosotros ahora mismo estamos en una stage dentro de esta misión, ¿vale? Que es que vamos a ver cómo huele a Alduin alrededor de Helgen. Esto es por cosa del mod, ¿vale? No es el original de Skarion que tendría que estar en Helgen, pero bueno. Veréis cómo huele a Alduin por Helgen y luego te dirá, vale, ahora tienes que ir a hablar con el Jarl de Carrera Blanca y hacer enlazo con la misión que nos va, ¿no? Vale. Cosas que pasan. Vamos a poner otra vez el Show Quest Target. ¿Ves? Que ahora tenemos otra vez, pero ahora tenemos el siguiente Target, que es otra cosa. Lo hazlo. Es, tenemos que cargar otra misión, ¿vale? Vale. No me importa. Genial, cojonudo. Bueno, podríamos hacer otro Move to Quest y movernos a donde están. Pero ahora queremos enseñarte otro tipo de comandos, como por ejemplo el Get Stage. Tú tienes una serie de stages dentro de una misión, ¿vale? Entonces, si tú quieres saber en qué stage estás en concreto para seleccionar la stage en la que te quieres localizar, ¿vale? Puedes decir Get Stage. Bueno, vamos a coger esto que lo he movido, que lo he puesto todo entero, no quiero volver a escribirlo. No, es Get. Ahora mismo estamos en la stage número 15. Ahora quiero saber cuántas stages tiene esto, ¿no? Pues, pues, puedes, por ejemplo, hacer Show Quest Stage, creo que era. Show Quest Stage. No, pues no es. Bueno, hay muchos comandos, o sea que... A ver, vamos a ponerlo. Help Quest. No hay una forma de mirarlo, si no recuerdo mal. He puesto un Quest, sí. Pero, espera, voy a poner Help Quest y uno. Solo quiero funciones. A ver. Stop Quest. Get Quest Running. Show Quest Objecties. Es SQ. Entonces, yo le digo esto, SQ. SQ. Vale, veis que tiene 0, 10 y 20. ¿Vale? 0 sin... Cuando hemos visto el Get, ponía 15. 15 significa que estás entre miras el 10 y el 20. ¿Vale? Entonces, significa que has completado el 10, pero no tienes todavía el 20. Entonces, te sacan el objetivo número 20. Cuando llegas al 20, significa que has completado el 20 y te suman al 25. Y sería entre el 25 y el 30. ¿Vale? Es lo que hay. Esta misión, el 2 Quest Start Main Quest, esta idea tiene solo 3 objetivos. Es investigar Helgen, encontrar lo que ha destruido Helgen y informar al Jard de Carrera Blanca. Genial. Estas 3 stages. Si yo ahora quiero hacer un Set Stage, es decir, no me gusta o he completado mal el paso número 10. Le digo Set Stage. Le dices el 10. Entonces, ahora mismo, cuando yo hago un Get Stage, ahora mismo estoy en el... O por ejemplo, 5. Por ejemplo, que estoy a punto de encontrar esto, ¿no? Stage 5 not found value. Entonces, ahora mismo estamos en la 10. Alguien da igual. Find what destroyed Helgen completed. Ahora mismo no habría encontrado lo que ha destruido Helgen y tendría que volver a buscar dentro de... Volver a cargar esta pantalla. ¿Vale? Si yo ahora le di ese Move to Quest y la razón por la que esto es muy peligroso es porque se buguea estas cosas todo el rato, ¿de acuerdo? O sea que es que mucho ojo con el tema. Muchísimo. Vale. Otra cosa que puedes hacer es Set Objective completed. Entonces, si le dices la Stage de esta misión, le dices Set Objective, le dices la ID de esta misión, la Stage en la que quieres completar, que es la 20, y le dices 1 para completarlo y 0 para quitarlo. ¿Vale? Si yo ahora le diese 1, Set Objective completed, tío. Obje, ah, obje, 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 tipe. ¿Vale? ¿Ves? He completado avisar al jar de Carrera Blanca. Entonces, puedes completar, por ejemplo, imagínate que estás muy jodido en una misión como esta y no puedes entrar dentro de Carrera Blanca porque se te ha jodido la misión. Bueno, pues le dices Set Objective completed y le dices que es el objetivo número 20, que lo quieres completar. Le dices 1. Vale, ahora no quiero esto. Lo quito. ¿Vale? Ahora mismo no lo habría puesto. Y si le vuelvo a dar al 1, me volvería a parecer que ya lo he completado. Simplemente es eso. Las misiones son solo direccionales. Es decir, solo van hacia adelante. Entonces, si tú pretendes retroceder en una misión, estás muy jodido, ¿eh? Pero muy jodido. O sea, que de verdad, que no lo uséis nada más que estéis muy, 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 muy jodidos. De verdad. Ya sé que lo estoy diciendo 3.000 veces, pero es que es la verdad. Porque es que podéis tener muchos bugs y luego vienen muchas mierdas después de esto. Vale. Y ahora os voy a enseñar el comando más destructivo de todas las quests y de todo el juego, prácticamente. El CAX. Bien. CAX. C-A-U-S. Este comando completa todas las misiones principales y las principales de todos los B-M. ¿De acuerdo? A ver. Romper no. Lo siguiente es lo que hace con el juego. Pero lo vamos a usar. ¿Veis que pone todos los logos desbloqueados? Genial. Soy la hostia. No sé qué está pasando. Setting enemy force. Oh, Dios mío. White before the civil war missions. Ok, 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 ok. Sí, que sí. No sé qué está pasando. Acabo de desbloquear todos los logros de... De... De Steam. Porque soy un puto fucker y me acabo de pasar todas las misiones. No. O sea, vamos a ver. Mucho ojo con este tema. De verdad que el CAX no es nada, 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 nada recomendable de usar. Aparte de que podéis joderos el juego y toda la pesca y todo lo que queráis. Que también. Y en... Eh... Hacen muchas cosas raras, ¿vale? O sea, no sé dónde coño estoy ni a qué cojones me está llevando. Pero de verdad que el CAX no es recomendable de usar. Porque ahora te va a cargar absolutamente todas las quests. Y probablemente, como hemos completado muchas cosas, se han activado un montón de scripts a la vez. Y te están enviando a una quest a otra todas las mierdas que se puedan ocurrir. Así es que, de verdad, cero recomendable de usar. Cero. Pero oye, si os sale de los cojones, podéis usarlo. Que para eso está la consola. Podéis hacer lo que os salga del cochino cimbrel. Que para eso estamos. Bien. Hay otro comando más, que es el Complete Quest. Ay, dioses. Result 000. El Profeta. Logro desbloqueado. No quiero saber qué es esto. No quiero saber qué está pasando. Voy a pararlo antes de que siga. Ahora vuelvo. Bueno, efectivamente, todo ha petado. Genial. Mola mogollón. Creo que acabo de desbloquear todos los logros de Steam de un solo tacote. O sea, no todos, pero un montón. O sea, que quiero verlos. A ver. Mira, 54 logros de 75. Genial. Ya falta poco. Bueno, lo dicho. Bueno, podéis hacer trampas y parece que Steam no le importa. Genial. Nos importa también una puta mierda a nosotros. Que por lo general, estos ya son todos los comandos que podéis utilizar para las quests. Solo me queda uno, que es el Complete Quest, ¿vale? Este. Complete Quest. Y ponéis la Quest ID, ¿vale? La que te toque. Me da un poquito de igual. Podéis utilizarlo. Eso es cuando el Set Object Completed no funciona. El más limpio de todos estos es el Set Object Completed. De verdad es el mejor que podéis utilizar. Porque es el que realmente os va a limpiar de los problemas que tengáis. Porque solo se suelen tener una Stage o dos. A no ser que tengas una Quest completa jodida. Pero el Complete Quest, de verdad, no lo uséis muchas veces. De verdad no uséis muchos estos comandos porque os pueden joder mucho las cosas. Ya te digo que es solo para desbloquear misiones. Si estás muy jodido en una misión o hay muchos bugs, puedes volver a verte este vídeo. Que te dirá muchísimas veces, por favor, no uses estos comandos. Pero puedes usarlos porque eres buena gente y quieres solo desbloquear una misión. Si quieres hacer el capullo y usar el cax, puedes hacer el capullo y usar el cax. Te mandará todo a la mierda. Y te petará el cacas. Chiste malo. Tu puta madre. Me la pela. La cosa es esa. No uséis muchos estos comandos. Estos son todos por ahora. Y en el siguiente vídeo os voy a enseñar como funcionan los comandos de Playa Commands. Con objetivo de Playa, ¿vale? Y os voy a enseñar también como funcionan los cock. Que son los move, los de movimiento. En concreto, bueno, el cock y el with that body. Que es un comando muy cojonudo. Que ya descubriréis. Porque te limpia de... Bueno, que ya os lo explico en el siguiente vídeo. No se, todo es normal por culo. Adiós. No se, todo es normal por culo. No se, todo es normal por culo. No se, todo es normal por culo. No se, todo es normal por culo.